A que juntos oremos pidiendo esas gracias, pidiendo esa gracia de la fe, pidiendo que ese don de Dios se ha sembrado en nuestras vidas para llevar adelante grandes obras, para llevar adelante grandes obras como la construcción del reino aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Escuche bien que la gracia de Dios, que la fe que él siembra en mi corazón, que él siembra en todo mi ser, me lleve a la construcción del reino aquí en la tierra. Porque yo hago algo pequeño y ya me exalto como si hubiera hecho algo grande. En cambio, cuando tú haces en mí, hago cosas grandes y me doy cuenta que lo que yo puedo hacer es tan pequeño. Y por eso adoro al Señor, porque sin él no hubiera logrado nada, porque sin él nada se hubiera levantado, porque sin él nada se hubiera logrado. Todo es gracia de Dios y la gracia de Dios en mí no ha sido infértil y la gracia de Dios en mí ha dado fruto. Todo es gracia de Dios y sin Dios nada hubiera sucedido. Sin mi Señor y mi Salvador, todo sería basura en mi vida. Gracias, Señor, que tu gracia siga actuando, haciendo crecer nuestra fe para que así también crezcan las obras. Y así el mundo conozca que tú eres el Dios verdadero, porque el reino de Dios se construye aquí en la tierra. Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio diario y bendigo a cada persona que recibe esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.